Lo que ha sucedido en poco tiempo es una transferencia formidable de recursos de los sectores populares hacia los grupos concentrados. Hoy salió el decreto de congelamiento de salarios del Estado Nacional, mientras la inflación avanza a paso decidido. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, bajar a tierra este debate político casi filosófico. ¿En qué, en lo concreto, condiciona a la provincia de Buenos Aires su política de reparación de derechos desde el gobierno nacional? Desde la obra pública hasta la salud, pasando por la educación y la reparación de salarios.